Donales Navajas, bueno, lo primero de todo es decir que si Sánchez ya da por perdido el diputado de Madrid y dice que van a empezar a negociar con Coalición Canaria para no tener que llegar a un acuerdo de SIS con Junts. Pero a pesar de eso, lógicamente, Sánchez tiene que negociar lo que tenga que negociar para que Junts se lleve a la abstención, ¿no? Porque, lógicamente, si Coalición Canaria se apoya a Sánchez, Junts no le va a regalar la presidencia de gobierno gratuitamente. No, no, eso está claro. Bueno, evidentemente van a hacer una operación de acoso y de riego contra este diputado de Coalición Canaria, acoso y de riego, más bien de untarle, bueno, pues lo que no le haya propuesto Feijóo o lo que le haya propuesto Feijóo, pues el Partido Socialista se lo multiplicará por 10, ¿no? Como aquí no importa España, sino que importa el sillón de la Moncloa, pues todo vale, todo vale, ¿no? No sé, yo estaba hace un rato leyendo unas páginas de historia sobre la época, una de las épocas más negras, ¿no? Carlos IV y Fernando VII, y la verdad es que uno ve algunas similitudes que son un tanto inquietantes, ¿no? O sea, como realmente estos dos reyes, pues les valía cualquier cosa para mantenerse en el poder, se traicionaban unos a otros, aún siendo padre-hijo. En fin, o sea, una situación terrible que uno ve ciertos parecidos hoy en día a lo que tenemos en España, ¿no? En el sentido de no importarle absolutamente nada al gobernante que tenemos actualmente, a Pedro Sánchez, la unidad de España. Después tenemos una clase periodística de la que yo me avergüenzo y lo digo abiertamente. Hay muchos que dicen que tiene que haber, pues no sé, una especie de corporativismo entre los miembros de la profesión. Hay que haber corporativismo en el nivel de gaitas, ¿no? O sea, yo prefiero ser patriota, ser corporativo de una persona que está untada. Cualquier periodista, como esta mañana yo he escuchado algunos en las tertulias. Por ejemplo, ¿puedo poner nombres y apellidos? Yo creo que lo hace falta, yo creo que no lo hace falta. Pero bueno, ya que estamos, ponga el nombre y apellidos. No, no, mira, no, pero precisamente... Bueno, ponga el nombre del canal. Bueno, esta mañana en Televisión Española, por ejemplo, en la tertulia de esta mañana, queda vergonzoso. O sea, Televisión Española ya prácticamente se ha convertido en la sexta, pero que pagamos todos. O sea, es que todos los contertulios, o sea, justificando, y por supuesto los presentadores también, justificando el tema de la amnistía. O sea, un grado de putrefacción, de orientación de la opinión, pero una cosa obscena, ¿no? Es que realmente no había absolutamente nadie. Había una chica que disentía en algún puntito, ¿no? Pues para que pareciera, pero un grado de depravación de la opinión, una cosa terrorífica, ¿no? Y era interesante, ¿no? Porque muchos de los contertulios decían que, bueno, que no, que nadie ha hablado todavía de amnistía, que el Partido Socialista en ningún momento ha dicho que vaya a admitir eso, que nos centremos en lo que se ha dicho y no en lo que creemos que se puede decir. Bueno, en fin, quitándole hierro al asunto, ¿no? Que repitiendo las palabras, por ejemplo, del ministro Bolaños del otro día, diciendo a estos que nos meten miedo, que llevan tanto tiempo hablando de que España se rompe y España no se rompe, que vamos a ver, están ustedes pactando un referéndum y una amnistía. O sea, ¿qué me están contando? Entonces, y frente a esto, frente a estos políticos abyectos, estos periodistas lamegotas, pues tenemos también un electorado, en este caso el electorado del Partido Socialista, que lamentablemente parece no reaccionar. Y a mí me apena que sean socialistas antes que españoles, porque esto no es una cuestión de siglas. Yo personalmente no soy ningún entusiasta de que fuera el presidente del gobierno el señor Alberto Menos Rejoa. A mí como candidato no me gusta. Con lo cual no es un tema de siglas, es un tema de ideales, es un tema de patriotismo. Es mínimo. O sea, creo que tenemos que tener una serie de líneas rojas. O sea, la unidad de España no se le va a deputado. Ya está. Siente punto. Pero no lo digo yo, es que lo dice la Constitución española. Entonces, ¿cómo se explica que la Constitución española diga que la unidad de España es inquebrantable, etcétera, etcétera, y a la vez permitamos la existencia de partidos políticos que abogan por la ruptura de España? O está mal la Constitución o está mal el tema de los partidos políticos. Pero si se quiere ser consecuente, hay que tomar una serie de medidas importantes y drásticas. Gracias.